hola cómo estás yo soy jacy chávez de uñas que enamoran y en el vídeo de hoy quiero enseñarte a hacer una flor de tres pétalos en tercera dimensión el acrílico que voy a estar utilizando es de shiny knives este es el color 094 es el color pink comb y lo encuentras en mi instagram aquí como ves yo ya tengo la base realizada y estoy utilizando de la misma marca el color almond classic es el número 012 para trabajar tu tercera dimensión lo primero que harás es colocar unas perlitas estas perlas no deben de estar muy húmedas si tú utilizas perlas muy húmedas se te van a extender sobre toda la uña y se te va a manchar y nunca vas a poder darles forma es muy importante que aprendas a manejar el control de perlas si quieres que te haga un vídeo sobre cómo manejar las perlas déjamelo saber en los comentarios también un consejo que te doy cuando trabajes con este tipo de diseño de flores es que coloques primero los cristales para que tengas una idea de dónde va a quedar otro consejo que puedo darte es que no coloques la perla encima del cristal o muy cerca trata de dejar un espacio como de un milímetro para que de esta manera a la hora que comiences a manipular la no se encima del cristal y éste pierda su brillo el momento ideal para comenzar a trabajar tu perla es cuando el acrílico comienza a ponerse mate es el momento justo en el que lo puedes hacer si eres principiante te recomiendo que lo hagas de perlita por perlita para que no esté presiones y no te gana el tiempo y se te seque la perla antes de que la puedas manipular aquí te explico a detalle cómo debes utilizar el pincel para que te queden los pétalos bonitos y pues se parezcan un pétalito es importante como te digo lo pones ligeramente atrás del pincel y una vez que se va viendo ahí va y vas viendo cómo se va opacando la perla en ese momento justo que la perla se hace como bolita ahí vas a colocar tu pincel de manera lateral en la parte delgada jalas hacia arriba y con la parte ancha presionas para que se abra el pétalo de esta manera te queda el pétalito bien hechecito parte lateral volteas por la parte más ancha y con el cuerpo del pincel abres el pétalo y bueno pues este fue el diseño que hice con esas florecitas espero que te haya gustado si es así regálame un like y sígueme para más